Listo, listo. Muy buenas noches a todas y a todos. Por favor, que alguien me confirme en el chat si nos estamos escuchando correctamente bien. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se conectaron. Y bueno, el día de hoy yo sé que ha sido un gran día con esta herramienta. Así que es muy importante que en este momento compartas ese mensajito de sala abierta a todos tus prospectos, a todos tus conocidos, amigos y familiares, ya que en la parte final vamos a mostrar los resultados históricos que hemos traído con esta herramienta, pero también vamos a mostrar cómo el día de hoy se rompieron todos los récords. Sí, yo sé que la gran mayoría, bueno, había obviamente estado esperando que el mercado se moviera. Vamos a explicar por qué razón en lo personal obtuvimos casi un 9 por ciento de beneficio en un solo día, lo cual obviamente es espectacular. Y bueno, muchas personas que están aquí con nosotros en el equipo ya pudieron ver en los diferentes grupos de WhatsApp y de Telegram que bueno, todos o la gran mayoría, no digo todos, pero sí la gran mayoría, sobre todo los que ya tenían mucho tiempo con esta herramienta, pues el día de hoy han obtenido beneficios muy, muy importantes. Así que por favor, póngame la sala, ya somos 24 personas, póngame la sala, ojalá que todos puedan participar de qué parte del mundo se están conectando, de qué país, los que sean también de aquí de México, bueno, de qué estado se están conectando. Y ahorita con gusto lo vamos a leer. Bien, vamos a compartir pantalla, vamos a hacer una presentación lo más rápida posible. No me voy a detener en esa parte, pero bueno, para las personas que se están conectando por primera vez, pues evidentemente le vamos a dar esta presentación. Y bueno, pues la verdad que estamos muy, muy contentos. Vamos a tomar por aquí una una foto que se ve la verdad espectacular la respuesta en la sala. Bien, vamos a compartir por aquí la presentación y bueno, en lo que voy leyendo en el chat también, por favor, me confirman si ya pueden ver la presentación. Apenas la voy a poner en pantalla completa, pero déjenme saludar a las personas que nos están escribiendo, sí, por aquí tenemos al grupo de inversión WK, excelente, gracias por confirmar. Francis también nos dice que nítido desde República Dominicana, el grupo de inversión es de Argentina, un saludo Rubén Darío de Bolivia, Daniel del Estado de México, Jodbert también de Bolivia. Johnny de Perú, excelente, mi estimado Johnny, muchas personas de Perú, de Colombia, de México, de República Dominicana, vamos a ver quién más se manifiesta antes de iniciar, nos queda un minutito más. Ok, excelente, mi estimado Luis Hurtado, Tocayo, desde Colombia, Sadot, por supuesto, que lo veo en todos lados, de hecho me gana, está participando y diversificando en varios proyectos. Salud de México, un saludo, Ciro Álvarez, también de Perú, bueno, siempre, siempre, Perú, México, Colombia, República Dominicana, son pues los países que más nos involucramos en estos temas, ¿verdad? Ok, bueno, ahí si gustan seguir saludando, ¿de qué país son? En un momento más, vamos a leerlos con todo gusto. Bien, pues para las personas que no me conocen, permítanme presentarme, mi nombre es José Luis, mejor conocido como CryptoZofra. Y bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a hacer una presentación muy rápida, vamos a presentar esta aplicación de Futuros Cripto con Inteligencia Artificial, nos referimos a CoinTest2You. Y bueno, antes de, obviamente, iniciar con toda la información, siempre, siempre es muy importante decirles, y esto aplica para todos los proyectos que ustedes escuchen, ¿eh? A pesar de que este proyecto marca muchísimas diferencias con respecto a lo que ofrece, pues, el mercado o las empresas allá afuera, nosotros, obviamente, estamos rompiendo esquemas, ya entenderán por qué, pero a pesar de eso, siempre, siempre, tomen en cuenta que todas las opiniones, noticias, análisis, precios, y toda la información que se dé en esta presentación y en esta conferencia, debe ser solamente tomada como muestra de información o muestra general del mercado y no contribuyen a una recomendación de inversión. Importante, y sobre todo hoy que vamos a mostrar resultados espectaculares, decirte que resultados pasados no garantizan resultados futuros. Ya vas, ya vas a entender a detalle que los resultados en un gran porcentaje no depende de esta herramienta, eso lo voy a dejar muy en claro hoy, pero también decirte que el mercado de futuros cripto es de muy alto riesgo, donde puedes perder capital, incluso, a pesar, y también lo reitero, que nadie de nuestro equipo, con las estrategias de gestión de riesgo que estamos recomendando, nadie ha tenido ninguna pérdida, a pesar de ello, es muy importante decirte que si tienes una mala gestión del riesgo, puedes perder tu capital. Ok, sigan compartiendo ese mensajito de sala abierta, porque inclusive hoy vamos a darle oportunidad a otras personas que quieran mostrar resultados para que también lo puedan, lo puedan hacer, y vean que pues no somos los únicos disfrutando de estos beneficios. Bien, ¿qué es CoinTest2You? Bueno, es una aplicación totalmente gratuita, y aquí sí me voy a detener, porque bueno, las personas que me conocen, y lo voy a decir abiertamente, saben que hace precisamente un par de meses, pues nosotros decidimos adquirir nuestra propia empresa, que en este caso, pues distribuye un bot, un software, una inteligencia artificial, pero en el mercado de spot. Y cuando me presentan CoinTest2You, al entender que era otro mercado, en este caso el mercado de futuros, pero sobre todo al ver esta parte donde nos dice que es totalmente gratuita, pues obviamente mi sentido común me dijo, no puedo quedarme, en este caso, ciego ante esta oportunidad, porque a la gente evidentemente le gusta lo que es gratis, y a quien no le guste lo que es gratis, bueno, que lo ponga por ahí en el chat, pero a mí en lo particular, por supuesto que me gustan las cosas que son gratuitas, el cashback, es decir, que cuando quieres algo te bonifiquen, te den promociones, a todos nos encanta eso, ¿no? Pero vas a entender más adelante por qué CoinTest2You decidió hacer esta herramienta totalmente gratuita. Y si nosotros teníamos una herramienta, aunque no es competencia porque está en spot, pero que tiene un costo, pues obviamente sabíamos que iba a impactar demasiado en la comunidad, en este caso esta aplicación, y por eso decidimos lanzarla, probarla, testearla, y una vez teniendo resultados, recomendarla a todo el equipo. Esta aplicación se descarga directamente en tu celular, ya sea iPhone o Android, y bueno, ya vas a entender por qué razón tiene una inteligencia artificial cuantitativa que opera, en este caso, en tu propio exchange, en el mercado de futuro, ¿sí? Ya somos más de 30 personas en la sala, sigue compartiendo ese mensajito de sala abierta, porque vamos a mostrar resultados. Ahora bien, ¿qué es el mercado de futuros en cripto? Bueno, muy importante, todos los días tenemos decenas de mensajes, todos los respondemos tarde o temprano, pero bueno, entenderán que ya estamos llegando a más de 150 personas activas con esta aplicación, y de repente es difícil contestarles a todos de forma inmediata, pero muy importante decirles en esta parte que, pues, nosotros como tal no enseñamos lo que es el mercado de futuros o el trading de futuros, solamente lo hacemos y lo compartimos en esta lámina como una información general. De hecho, yo no tenía conocimientos del mercado de futuros en cripto. Si a mí me preguntan, mi conocimiento era del 0%, a pesar de que me considero con mucha experiencia en el mercado de spot y con mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con bots, con software, con inteligencia artificial, pero no te preocupes, no necesitas entender absolutamente nada. El mercado de futuros cripto te permite, como inversor, como trader, como una persona que quiere experimentar en este mercado, crear órdenes de compra y de venta de una criptomoneda a un precio y fecha específica, lo que permite especular sobre su valor y obtener ganancias, incluso si el precio baja. Eso es lo que les vamos a mostrar. Vamos a comprobar cómo, si el mercado baja, también obtenemos ganancias, a diferencia del mercado spot. Ok, ¿cómo opera esta aplicación en tu propio exchange? Ya vimos la teoría, ahora vamos a ver la práctica. Y la aplicación maneja dos estrategias muy básicas. Ahí no está la inteligencia, ahí no está en este caso la tecnología o la inteligencia artificial, ni tampoco el desarrollo. Ahorita lo vas a entender más adelante. Pero sí es muy importante que entiendas, sobre todo por esos mensajes que hay en los grupos, por esas preguntas, que obviamente cuando somos nuevos se nos viene a la mente. Y aquí vas a entender, voy a tratar de explicar un poquito más, cuáles son esas dos estrategias y por qué no nos debe espantar, en este caso el PNL. Maneja operaciones de cobertura. Sí, aquí sí me voy a detener unos minutitos. Imagínate que en este momento del mercado, tú vas a abrir dos operaciones, vas a apostar, ese sería el ejemplo más claro, vas a apostar al mismo tiempo a que el precio de una moneda va a subir, pero al mismo tiempo vas a apostar que va a bajar. Y tú dirás, bueno, es que no le encuentro lógica, porque si apuesto en ambos sentidos al mismo tiempo, en una voy a ganar y en otra voy a perder. Y va a ser de hecho proporcional. Bueno, ¿cuál es la gran ventaja? Y aquí vemos en pantalla este ejemplo con el par de Solana. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que evidentemente cuando va la tendencia en un sentido, como en este caso, fíjense que la tendencia se fue en short, es decir, a la baja, en corto, aquí obtuvo un beneficio de 28.54 dólares, pero la de Solana, vean cómo nada más tiene de momento una pérdida flotante de menos 4.38 dólares. Ahí se hizo una estrategia, ¿para qué? Para que la de short tuviera una mayor ganancia que la de long. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Bueno, de entrada, si la aplicación decidiera cerrar en ese momento, aún así estaríamos en beneficio, aún así saldríamos con 24 dólares de ganancia. ¿Pero qué es lo que hace con las operaciones que tienen, en este caso, una pérdida flotante? Bueno, le aplican la segunda estrategia, que es la de Martingala. A medida que fue cayendo el precio de Solana, en este caso se fue aumentando, ¿sí? La apuesta, las órdenes, el tamaño de operación de la operación de long. ¿Sí? La de short, obviamente, siguió tal cual. No había necesidad de aumentar, en este caso, la entrada. Lo puede hacer si la inteligencia artificial considera que va a seguir cayendo el precio. Bueno, puede incrementar también su tamaño, su operación. Pero, sobre todo, con la que tiene el PNL negativo, lo que hace es promediar, en este caso, esa bajada. Y cuando hay un pequeño rebote del mercado, en ese sentido, puedes ya convertirla en una operación ganadora. De hecho, hoy te voy a comprobar cómo rebasamos los 31 mil dólares, o casi los 31 mil dólares, hace unos días. Y no regresamos hoy a los 31 mil dólares, pero con el pequeño rebote que tuvimos, todas nuestras posiciones de long prácticamente ya se cerraron y tuvimos ganancias extraordinarias. ¿Sí? Me detuvo un poquito ahí, más de lo común, para entender esa parte. ¿Y cómo funciona la aplicación? Bueno, estas son también grandes ventajas. Opera 24.7 de forma automática. Dos exchanges disponibles de criptomonedas. Tenemos Binance, que es la top número uno a nivel mundial, como casa de cambio de criptomonedas. Y tenemos también OKEX, que también es un exchange que se encuentra dentro del top. Pero, sobre todo, para las personas que son nuevas en la sala, que yo sé que hay muchas, esto es lo más importante. El 100% de tu capital está en tu poder. No tienes que transferirle a ninguna plataforma, a ninguna empresa, a ningún broker, a ningún trader, ni a tu patrocinador. Tú lo tienes en Binance. Puedes disponer de tu capital en cualquier momento. Pero también las ganancias que vas obteniendo, las puedes disponer también en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la aplicación solamente tiene permisos para operar, es decir, para poder hacer trading en el mercado de futuros, sin la posibilidad de retirar, ni tampoco de transferir a otra billetera. Pero lo mejor de todo es que no necesitas tener conocimientos de ningún tipo. Inclusive, hay personas en el equipo que no tienen experiencia en el mundo cripto, que no tenían su exchange, y me consta porque muchas personas ya me han pedido inclusive el link de Binance, y hoy están disfrutando de ganancias, sin tener ninguna experiencia. Así que, esta herramienta es una excelente opción para todas aquellas personas que se quieren involucrar en este tema de la tecnología blockchain, y la nueva economía, obviamente, digital. Ahora sí, aquí te va a cuadrar todo del por qué es gratis la aplicación. Y hoy sí lo voy a decir abiertamente, comúnmente en una presentación no lo digo, pero bueno, allá afuera existe una aplicación que se llama RoyalQ, que opera en el mercado Spot, que ya lleva tres años funcionando, y que tiene más de 10 millones de usuarios. A diferencia de RoyalQ con respecto a Cointest2U, dos diferencias muy importantes, Royal opera en el mercado de Spot, o en este caso Cointest2U opera en el mercado de futuros, pero RoyalQ sí tiene un costo anual, sí tiene una licencia de 120 dólares. Mientras que Cointest2U no tienes que pagar absolutamente nada, es gratis, y no lo puedo confirmar, pero todo indica que viene de los mismos desarrolladores de RoyalQ. De hecho, ahorita te voy a mostrar la aplicación. Si tú conociste o conoces RoyalQ, vas a poder comprobar que efectivamente podría haber una gran posibilidad que venga de los mismos desarrolladores. ¿Cuál es el negocio de RoyalQ? Bueno, el negocio no es la venta, en este caso de la membresía, o de la licencia anual, sino del 20% que cobran de las ganancias. Eso es lo único que se mantuvo en Cointest2U. Todos los usuarios pagamos un 20% de fuel fee, lo que le conocemos como un gas, que es la comisión que se cobra la aplicación calculada sobre tus ganancias. Ejemplo muy simple, muy sencillo y muy claro. ¿Sí? Por cada dólar que tú ganas, la aplicación te va a descontar 20 centavos. Pero como no puede tomar beneficios de tu exchange, no puede transferir a ninguna wallet, todo este porcentaje, esta comisión del 20%, se los cobra directamente desde la aplicación. Por lo tanto, tú tienes que recargarle un pequeño saldo. Imagínate como si fuera algo así como un prepago, donde metes 15, 20, 25 dólares ahí en la aplicación y conforme vayas obteniendo beneficios, pues se te va obviamente descontando. ¿Sí? Ok. Perfecto. Por ahí, este, vamos a eliminar a una persona que está haciendo spam. Así que, déjeme por ahí un segundito. ¿Sí? Aquí está. Ya lo identifiqué. Vamos a... Ok. Déjenme por aquí un minutito para, por favor, eh... Eliminar aquí unas personas que, pues eso no es ético, ¿verdad? Este, estar entrando a una sala y compartiendo. De hecho, creo que ya se fueron. Aquí está. Ok. Perfecto. Ok. Listo. Perfecto. Una disculpa ahí por la interrupción, pero bueno, continuamos. Entonces, así es como, en este caso, se van cobrando ese 20%. Bien. ¿Cómo empezar? ¿Sí? ¿Cómo empezar en la aplicación? Si tú, obviamente, no tienes conocimientos, realmente lo importante va a ser cómo, obviamente, cómo utilizar la aplicación. Es muy sencillo. Solamente tienes que registrarte con el link de la persona que te compartió esta información, descargar la aplicación, ya sea en tu teléfono Android o iPhone. Te recomendamos cargar 25 dólares de gas a la aplicación y mínimo, te invitamos a que pongas a trabajar 300 dólares en tu exchange, en, obviamente, tu wallet de futuro para operar con un par, conectar las APIs y configurar, en este caso, tu cuenta de futuros y crear la estrategia para que pueda operar, en este caso, la aplicación. ¿Cuál es la gran ventaja del equipo? Bueno, la gran ventaja del equipo es que toda esta información, ¿sí? Que ves aquí en pantalla, estos cinco pasos, toda esta información, nosotros la tenemos, ¿sí? En tutoriales que te llevan de la mano paso a paso para que, obviamente, en ese sentido, no tengas ningún detalle, ¿sí? ¿Y cuál es el valor agregado de nuestro equipo? Bueno, el valor agregado de nuestro equipo precisamente es que nosotros te vamos a decir cuál es, en este caso, la configuración que tú tienes que hacer de acuerdo al capital, ¿sí? Esa también es una ventaja muy, muy importante, ¿sí? Allá afuera hay mucha información, pero a su vez también mucha desinformación, así que ten mucho cuidado con la operativa que vayas a manejar. Reitero, en nuestro equipo, con las estrategias que estamos implementando, nadie ha tenido ninguna, ninguna pérdida. Programa de afiliados, hoy lo voy a omitir por completo para adelantarnos más con lo más importante que son los resultados. De esto ya tenemos un entrenamiento, esta lámina tampoco la vamos a explicar y bueno, sí te vamos a las recomendaciones, por supuesto, ¿por qué? Porque es muy importante que a pesar de que tengas el control de tu capital en esta aplicación y que tengamos resultados extraordinarios, siempre es muy importante diversificar, no nada más en el mundo cripto, no nada más en, en este caso, en herramientas automatizadas o en inversiones, sino también fuera del mundo cripto, en negocios tradicionales, en acciones, en el sector inmobiliario, siempre es muy importante diversificar, inclusive, hoy un amigo que seguramente está en la sala, me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar con cierto capital, pero voy a diversificar 50% en Binance, 50% en Ockex, para también, pues obviamente, tener ahí mi capital dividido y efectivamente, yo en lo particular tengo mi capital dividido en 5 exchanges, porque en este mundo todo puede pasar, ¿sí? Utiliza un capital de inicio para testear la aplicación, ejemplo, yo empecé con 500 dólares, luego aumenté a 1500, luego a 3000, luego a 4500, usa las estrategias sugeridas por el equipo, asista a las capacitaciones y los zooms también que tenemos aquí en el equipo y muy importante, siguen los tutoriales creados por el equipo, ¿sí? Eso también es muy importante, ¿por qué? Porque estos tutoriales se hicieron paso a paso, se cuidó que no faltara nada, que no hubiera ningún error, para que la aplicación te funcione de una forma óptima, yo creo que ese ha sido el éxito del equipo, por eso es que ya estamos llegando casi a más de 150 personas, porque rápido cuando nos enteramos de esta información, implementamos toda una estrategia, esta de hecho es el segundo diseño de la presentación, no había información en español, no había tutoriales, y bueno, mucho menos presentaciones vía Zoom, ¿sí? Así que la gran pregunta es si estás listo para alcanzar el éxito, te invitamos a iniciar el día de hoy, a probar esta aplicación, y a comprobar con tus propios resultados, qué tan eficiente y qué tan atractivos son estos beneficios, así que bien, pues vamos a lo más importante, voy a revisar el chat, ¿sí? Así que denme también dos minutitos por aquí, porque pues reitero, hubo gente por ahí que entró en la sala, pero creo que ya ya pudimos obviamente por ahí eliminar, digo al final pues no es la manera correcta, nunca de intentar prospectar, es un gran error hacerlo así, pero bueno, mucho cuidado ahí, no hagan caso a los enlaces que se compartieron. Ok, creo que no hay preguntas, o déjenme revisar a detalle porque bombardearon por aquí el chat de publicidad, pero voy a revisar a detalle por si alguien tiene alguna pregunta. Claro que sí, eso es spam, gracias por avisar, muy bien, exacto, se trata de una estafa mi estimado Ángel Brito, perfecto, ok, vamos a ver, ya casi estoy llegando al final y es que fueron muchos mensajes, excelente, ok, aquí ya viene una pregunta, dice, ¿cuánto puedo generar al mes? ¿sí? dice aquí ¿cuánto puedo generar al mes con esos 300 dólares? Muy buena pregunta, mi estimado, bueno, tienes ahí el nombre del grupo de inversión, con 300 dólares para nosotros es el mínimo, ¿por qué? porque obviamente como la estrategia se trata de una cobertura tanto en long como en short, pero sobre todo con un martingala, necesitamos tener mínimo, mínimo, y ya estamos hablando de, como su nombre lo dice, el mínimo de 300 dólares para operar con un solo par, lo ideal realmente serían 400 dólares, pero desde 300, la recomendación de los traders, del equipo y del liderazgo asiático, es que desde 300 dólares puedes operar con un solo par, ¿cuál es la desventaja de operar con un par? que evidentemente vas a estar condicionado a que solamente ese par te dé beneficios, muy diferente a que si tienes 2000, 3000, 5000 o 10,000 dólares, donde ya puedes tener más de 10 pares, 15, inclusive 20 pares, y ya no estés condicionado a que un solo par te genere beneficios, por ejemplo, hubo un día en lo particular que a mí me generó casi 200 dólares el par de solana y los demás me generaron 5 o 10 dólares entonces aún así con un capital de 300 dólares y con un par podrías estar en un promedio de un 10% mensual a medida que tienes más capital y más pares ese porcentaje va aumentando dice Ciro yo tengo dos pares y yo tengo dos pares y medio día solo excelente ya entendí Ciro Álvarez tiene dos pares operando y en lo que va de este medio día ya tiene 8 dólares de beneficio eso representa de acuerdo al capital que él tiene un 1.2% en lo que va de este medio día porque tenemos horario asiático si ok perfecto excelente gracias por apoyar ahí este perfecto ya pusieron por ahí el link de telegram dice Ciro tengo 502 dólares perfecto gracias por compartir por ahí hay otra persona ok que también está haciendo por ahí spam pues ni modos ya voy con los resultados estoy terminando de en este caso responder las preguntas que siempre es muy muy importante si ok ya estamos aquí quitando una persona más listo y perfecto ya están respondiendo ahí gracias por por estar respondiendo perfecto listo ahora si vamos con los resultados tenemos suficiente tiempo y bueno primero vamos a mostrar resultados personales si de ahí me voy a resultados del equipo y de ahí vemos si alguien más que esté en la sala nos pueda también compartir resultados bueno en lo particular todos los días que hay Zoom y que me toca compartir esta oportunidad vamos revisando obviamente las ganancias muy importante decirte que si el día de hoy fue el día que más hemos generado 372.57 dólares en un solo día algo muy importante que tengo que agregar también lo tengo que decir hoy por grabar un tutorial muy importante para toda la comunidad sin querer cerré una estrategia que estaba en negativo y bueno por ahí me perdí de 90 dolaritos que ahorita con el regreso del mercado pues seguramente se hubieran convertido en 90 dólares más pero lo hubiera no existe lo real es esto que vemos en pantalla y evidentemente ha sido el día que más hemos ganado 372 dólares como decía nuestro compañero del mediodía que llevamos en horario asiático ya para Asia es 27 de abril falta ver mañana a las 10 de la mañana hora de México como cerramos a lo mejor llegamos a los 400 dólares y si llegamos a los 450 estaríamos hablando de un 10% en un solo día ayer tuvimos 100 dólares antier 21 lo normal siempre ha sido promedio con este capital de 4500 30 dólares diarios si ese es el promedio por acá 59 y este fue el día que generamos solamente con Solana casi 200 dólares lo demás los otros 30 dólares pues ha sido lo de siempre 30 dólares en promedio aunque aquí saqué 60 acá sacamos 10 sigue el mismo promedio de 30 dólares pero cuando hay esa volatilidad del mercado evidentemente pues es ahí donde se generan esas ganancias hoy qué es lo que voy a explicar a diferencia de otros Zooms bueno a pesar de que tenemos a nuestros amigos traders que nos están apoyando bueno vean qué es lo que voy a explicar y esto va también para las personas que son ya usuarios que están en el equipo porque aquí han visto que yo he mostrado hasta un flotante hasta un flotante de mil dólares yo les he dicho que a mayor cantidad flotante que tengamos en esta parte la probabilidad no la garantía pero la muy alta probabilidad que cuando revierta el mercado se convierta en obviamente beneficios es muy alta sí entonces vean cómo yo tuve durante varios días un flotante negativo de mil dólares lo cual representaba un 25% de mi capital sí inclusive en algún momento quizás el 20% y ahorita estamos en 122 dólares lo cual representa pues obviamente vamos a ver números cerrados un 2% de mi capital real que yo puse en el exchange de 4,500 dólares aunque obviamente ahorita tenemos ya 5,800 sí ok qué sucedió en el mercado y esto nos va a ayudar a entender un poquito más les digo comúnmente esto no lo explicamos voy a poner la gráfica de un mes déjenme ver qué tanto zoom puedo hacer bueno aquí me parece excelente y vean si revisamos las fechas pues obviamente durante este mercado lateral siempre vamos a tener un promedio de ganancia en la aplicación de acuerdo al capital cuando tuvimos esta subida el 9 de abril pueden revisar inclusive la fecha 9 de abril 10 de abril con esta subida obtuvimos una ganancia en las operaciones que estaban en long sí caímos en un mercado otra vez un tanto lateral volvimos a generar un promedio con esta con esta caída quizás algunas operaciones de short se alcanzaron a cerrar con esa bajada tuvimos beneficios volvimos a subir y evidentemente volvimos a obtener ganancias pero todo esto no fue tan volátil como lo que vamos a ver a continuación en pantalla esta gran caída causó mucho temor en el equipo porque obviamente se aplicó mucho Martín Gala evidentemente ganamos mucho en las posiciones de short caímos durante una semana vean como aquí del 21 de abril al 25 bueno más o menos unos 5 días en lateral pero teníamos este flotante negativo sí ahí estancado que había mucha preocupación muy muy pocas personas decidieron tomar acción en ese sentido la gran mayoría dejó que la aplicación hiciera su trabajo y vean obviamente si yo me voy a la gráfica un poco más cerrada como tuvimos aquí desde los 27 mil 100 dólares hasta los casi 30 mil un subidón en un solo día y esto obviamente convirtió ese flotante negativo que ya estaba muy aumentada en cuanto a las órdenes si alguien no me entiende lo voy a explicar de esta manera esas posiciones de long que a lo mejor iniciaron con 10 dólares sí en la orden a lo mejor ya tenían 40 50 80 100 o inclusive más al ser una operación con una mayor cantidad de apuesta cuando logra convertirse en una operación positiva pues no está sobre 10 dólares de apuesta sino sobre 100 por eso es que cuando con este rebote y al obviamente aplicarse el martingala pues fue suficiente el rebote para disminuir ese flotante negativo pero con el resto de la subida y con una operación muy cargada en apuesta pues obviamente generó esos beneficios pero el mercado no se quedó ahí lo que nos sorprendió y voy a cambiar una gráfica de 7 días es que en este mismo día aquí en la parte final pueden ver cómo desde los 27 mil o vamos a suponer aquí desde los 27 mil 500 subimos a los casi 30 mil pero inmediatamente prácticamente en una vela volvimos a caer a los 27 mil 500 pero que creen volvimos a subir otra vez a los casi 29 mil 400 esto que sucedió en un día la volatilidad del mercado y aquí estoy en la gráfica de bitcoin eso le genera ganancias impresionantes al mercado de futuros y con esta herramienta que sabe aprovechar estos estas subidas y estas bajadas en un corto lapso de tiempo que tiene una reacción inmediata porque rápido rápido estuvo cerrando las posiciones en long y rápido colocó posiciones obviamente en short y con esta bajada rápido cerró ganancias en short y volvió con esta subida a generar ganancias en long pues es por lo cual vemos en nuestros grupos de whatsapp y de telegram que evidentemente se están rompiendo todos los récords que tenía la gran mayoría de los usuarios ojo sobre todo los que entraron hace semanas esta fue la razón evidentemente podemos revisar otros pares en lo particular no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo pero quien estaba por ejemplo trabajando vamos a ver aquí trabajando a lo mejor con capitales y con pares como lo es AVAX por ejemplo LINK UNISWAR y lo que me gusta de la aplicación es que tiene pares de monedas que están dentro del top del CoinMarketCap por supuesto Dogecoin AVE por supuesto AVE también generó muy buenas ganancias porque estuvimos revisando esa es la razón por la cual se gana de esta manera en un mercado de futuro ¿sí? ok si te impresionaron las ganancias que tuvimos de forma personal evidentemente es muy probable que vayamos a rebasar todos los récords en cuestión de equipo ¿sí? aquí te lo voy a mostrar en la parte de My Community me voy a concentrar solamente y de hecho sí no lo había visto pero ahorita estoy confirmando acabamos de rebasar en el equipo las ganancias en un solo día llevamos 10,676 dólares en un solo día ¿sí? 149 usuarios activos yo calculo que quizás unos 100 110 máximo 120 usuarios realmente tengan un capital pero lo más sorprendente es que en este mes de abril todo el equipo ha ganado 63,500 dólares ¿sí? obviamente gana más el que tiene más capital operando obviamente gana más el que lleva más tiempo y evidentemente gana más el que tiene más pares yo en lo particular también les voy a decir yo opté por reducir el tamaño de mis órdenes y operar con todos los pares que hay disponibles en el exchange en este caso de Binance ¿sí? que son en este caso 27 pares con todos los pares estoy operando como solamente tengo 5,000 dólares por manejar números cerrados yo lo que hice fue reducir mis órdenes ¿sí? para poder obviamente diversificar en una mayor cantidad de pares todo eso nosotros te lo enseñamos contacta a tu patrocinador si tú quieres aumentar tu capital te decimos qué hacer si tú prefieres aumentar tu capital pero diversificar en más monedas también te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer se podría decir que con la ayuda de los traders del equipo y con la experiencia que tenemos a pesar de que no somos traders profesionales y no sabemos muchas cosas de futuros pero sí sabemos de números sabemos de matemáticas sabemos de una forma 100% segura qué es lo que tienes que hacer si tú decides reducir el tamaño de tus órdenes y aperturar mayores pares ¿sí? así que no sé en la sala voy a dejar de compartir pantalla porque yo sé que hay varios varios usuarios en la sala voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver por aquí quién quisiera que levante la manita quién quisiera por ahí compartir resultados ¿sí? a su manera por ahí viene la parte de reacciones levantar la manita por ahí o ponerlo en el chat quien diga yo le abro micrófono ¿sí? y puede compartir en este caso resultados no sé si por aquí esté también nuestro amigo Edrey o ya se salió hoy le tocó dar presentación ¿sí? pero sí es muy muy importante que también podamos escuchar a otras personas a ver cuándo ya por ahí empiezan y también si hay preguntas pues obviamente poder compartir ¿sí? ok a ver si por aquí está mi estimado Edrey si por ahí te podemos reactivar el micrófono dime con qué con qué manita te reactivamos y que pudiera retroalimentar ahí voy a ver primero vamos aquí a nuestro amigo Joarchi que antes de darle la palabra por favor todos pongamos un 5 en el grupo para felicitarlo porque acaba de llegar al rango LV2 y me dijo textual oye fue muy fácil llegar al rango LV2 yo creo que con estos resultados en pocos días voy a tener por ahí unos 100 referidos así que amenaza con meter 100 directos ¿eh? ya te dimos el permiso para reactivar por ahí el audio mi estimado Joarchi un saludo hasta República Dominicana y todos los micrófonos son tuyos muy buenas noches para mí es un privilegio líder pertenecer a tu comunidad que utilizan le han bautizado con un nombre muy poderoso el Uber del trading y algo y algo extraordinario porque es una herramienta muy poderosa que para lo que tenemos conocimiento en el mercado cristo le podemos sacar una inmensidad de resultados en tan solo tengo ocho días ocho días con esta herramienta y ya le he sacado un 26% un 26% total mi hermano un 26% y la estrategia la estrategia que estoy utilizando es yo configuro todos los pares y con todos los pares lo que manejo por ejemplo le pongo una cantidad que se habla 100 dólares una estrategia muy alto riesgo no se la recomiendan esa yo la realizo yo y a los miembros de mi equipo según sea su capital le adjunto una estrategia pero esa estrategia me ha funcionado efectivamente bueno ahora mismo si le pregunto cuál es mi flotante pregúntame cuál es mi flotante 9 dólares 9 dólares y la cuenta de mil dólares ya está por 1.400 dólares en 8 días entonces que yo promedio que mi primero 15 días o 20 días se duplique la cuenta con la estrategia que estoy utilizando y es una herramienta muy poderosa así que lo que debemos es de saber saber combinar y también algo muy poderoso que yo les recomiendo que hagan es antes de usted configurar su observe la tendencia del mercado y no necesariamente usted necesita abrir operaciones de cobertura si usted ve que el mercado lleva una tendencia alcista abra todas sus operaciones long y aproveche ese movimiento y que toda y así usted no maneja flotante que también eso me ha resultado si usted ve que el mercado está en la semana alcista entonces abra todas sus operaciones long cuando venga la tendencia bajista abra todas sus operaciones short y así entonces no maneja flotante y aprovecha al máximo esta herramienta que llegó para generar un CDT por muchas cantidades dios me bendiga desde aquí desde santiago los caballeros pública dominicana para servirle muchas gracias mi estimado juarchi la verdad si quieren le puedo mostrar en vainas claro tiene ya los permisos para compartir ah perfecto vamos para vainas de un momentico espérense que estaba viendo unos gráficos por ejemplo esta es mi cuenta la pueden ver aquí se está viendo una gráfica ahorita ah se está viendo un gráfico ok espérense es que yo aproveché también la subida del bitcoin en el forest excelente si entonces aquí esta es mi cuenta yo primero empecé con 500 dólares empecé mi primeros 5 días con 500 dólares le saqué un 14% luego le sumé le sumé 500 dólares más y aquí ustedes pueden ver miren que en total en 8 días tengo más de un 30% generado con la estrategia que estoy llevando a cabo aquí lo podemos visualizar este es el balance total le puedo mostrar mi mi flotante también a veces yo le hago una estrategia al bot que yo cierro operaciones manuales porque a veces el bot no aprovecha todo el profit que te genera la operativa por ejemplo ahorita en la bajada fuerte que tuvo yo sabía que el bot iba a esperar un retroceso entonces que yo hice que manualmente no es una buena práctica pero es también una estrategia de usted aprovechar al máximo todo el profe es correcto entonces vamos un momentico vamos a mostrarle aquí el flotante que tengo ahora yo voy a armar los pares porque tengo un flotante muy bajo de nueve dólares un momentico por favor dame yo tengo ok miren nada más tengo otra operación ahora mismo abierta y un flotante de nueve dólares entonces mañana en la mañana yo configuro mi estrategia y con esta cantidad yo me configuro con diez pares a ese capital y muy poderoso muy poderoso lo que esta herramienta está haciendo con mis USDT que me lo está incrementando extraordinariamente y vamos con todo hay que aprovechar esta herramienta a Maxi excelente mi estimado Juan si no y me queda claro que bueno para las personas que tienen un poquito de conocimientos pues sumado a la a la tecnología de la herramienta nos puede ayudar a maximizar esos recursos porque efectivamente en lo particular yo que no tenía experiencia ya empecé por ahí cuando es necesario cerrar algunas algunas operaciones y otro tip que le paso a las personas que ya están utilizando la aplicación no necesariamente hoy tienen que abrir sus 20 pares por así decirlo pueden abrir cinco si ven que el mercado baja o va cayendo abrir otros cinco para qué para que esos pares estén en diferentes condiciones del mercado es como trabajar en diferentes canales de precio a mí también me ha funcionado me funciona en spot así que de esa manera pues obviamente podemos maximizar los resultados pero para la gente que es nueva que no tiene conocimiento prende la aplicación y no tiene que hacer absolutamente nada y como bien lo decía Cuarchi pues si con el Uber llega el taxi directamente a nosotros pues en este caso con CoinTest2U llega el dinero también de forma automática directamente a nosotros no hay que hacer nada solamente lo llamas encendiendo la la aplicación y bueno pues ahí están los resultados así que muchísimas gracias mi estimado Cuarchi y muchas felicidades por tu nuevo rango ya te veo rápido como el LV3 si si ya nos faltan ya tres frontales ya para el LV3 ya perfecto gracias a Dios y bueno muchas gracias por compartir esta dinámica conmigo líder claro gracias a ti también y bueno por último porque ya se nos acabó el tiempo este bueno decirles que se viene una herramienta muy poderosa en el equipo déjenme cerrar con esa cerecita del pastel si porque evidentemente pues al tener obviamente estos resultados todos vamos a querer obviamente compartir de una manera efectiva pues obviamente esta herramienta así que espérenme un minutito estoy abriendo aquí haciendo un login en un sistema que hemos preparado para todos ustedes este sistema bueno ya lo hemos utilizado anteriormente y nos ha funcionado de una excelente manera en la próxima semana vamos a tener un entrenamiento con nuestro amigo Jotber permitanme un segundito por aquí ya estamos abriendo sesión y cuál va a ser la ventaja de este sistema bueno la ventaja de este sistema es que le va a permitir a todos ustedes poder compartir un funnel si aquí aquí todos van a tener como que un como un tipo back office de negocios donde van a tener ahí todos los tutoriales presentaciones zoom un embudo en este caso de ventas con su whatsapp su telegram un link de registro todo esto todo esto ustedes lo van a lo van a tener así que es muy importante aquí solamente estoy mostrando algunos avances esta pantalla va a tener por aquí tu foto de hecho por aquí está abajo miren la nuestra vamos a ver si puedo hacer zoom creo que no me deja ok pero aquí vas a tener los prospectos que entren a tu funnel van a tener tus datos tu whatsapp tu telegram van a poder ver testimonio van a poder ver al equipo van a poder conectarse a los zooms tener toda la información esto se llama sistema de expansión estamos a escasos 3-4 días para hacer el lanzamiento oficial en el equipo y eso te va a permitir maximizar tu alcance con tus prospectos y poder llegar a través de las redes sociales a más personas así que prepárense porque después de estos resultados venimos con todo en el equipo así que siempre es muy importante recordarles contacten a la persona que les compartió esta información si lo vieron en un canal de youtube busquen al dueño de ese canal si lo vieron en un grupo de whatsapp busquen al administrador si lo vieron en telegram de igual manera busquen al dueño de ese canal de telegram y respeten siempre obviamente de quien han sido invitados así que nos vemos mañana a la misma hora y bueno pues esperemos que el mercado siga con esa locura para seguir generando beneficios excelente noche a todos y bendiciones hasta luego do do Gracias.